y yo tanto para tratar de tratar de tratar de tratar de tratar de todo el que está peludo como están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo de class royal claro que sí principalmente de aplicar el motivo de por qué tanta inactividad no encontró dónde jugar ni grabar y hasta que por fin en mi computadora conseguí la manera de hacerlo y lo dejaré en un vídeo y el class royal me anda más o menos y así puedo grabar sé que va a haber un poquito de la porque siempre hay like en mi vídeo esto es ley de la vida entonces qué vamos a hacer hoy panda hoy vamos a abrir un cofre súper mágico tengo que admitir que soy tonto y no se grabó este cuando vi el cofre súper mágico y pues soy tonto ya claro que sí que obviamente ya lo habría hace mucho tiempo pero le dejaré el vídeo ahorita para lo estén viendo que fue la recompensa anterior que me tocó ahorita que ahorita tengo la recompensa lo que sería un cofre gigante pues antes de esa tenía un súper mágico que lo grabé en la computadora el gorro pero yo grabaría en la computadora el gorro pero es que no se me escucha ni la voz ni nada ni el juego entonces es un problema entonces hoy vamos a este desafío que le explico algo muy muy chistoso que obviamente está dos derrotas no fue después esto fue cuando una derrota le hizo un amigo mío y otro pues era cuando estaba jugando con el gorro y no cargaba en el mazo que prácticamente ya olvidemos eso y las tres victorias lo hice con el gordo bueno dos con el gordo y otro con un sujeto ahí el problema es que no se grabó el vídeo no se grabó el vídeo o sea fue una partida que en agua la ganamos la verdad que voy a explicarlo por aquí fue muy bien ahora me ha invitado la batalla de desafío por alcanzar esa norma y le explica rápido lo que será mi mazo este mi mazo para lo que sería desafío que como pueden ver tengo todas las reglas de torneos obviamente además de reglas de torneos sólo que lo puedo arreglar el torneo este mi mazo de la ver que está poquito subir el verdugo este un mazo que quiero tener también para este el mazo del nuevo meta que está muy bien y lo quiero subir a reglas de torneo para que se ha jugado a desafíos que estaría bien de un mazo de globo también que desafíos entonces aquí tengo un puro mazo de desafío la que no lo joven la ley y que son también este más o menos conseguí para la de pero tengo que subirlo más porque quiero jugar con el más con el mea con el mega caballero que ojalá lo fuera grabado cuando me salió pues prácticamente me se me excitó todo y cuando te voy a mandar para que empecemos ya con la partida me atoriré comentando ya un poquito de cómo funciona la cosa todo voy a comentarle todo poco a poco espero se está escuchando pero que esta vez si se grabe igualmente se está grabando y ahí estoy nervioso este desafío ahora ya no hagamos lo que sean mil dos mil de oro este llamó 2 0 verá por una cosa que iba a pagar las gemas de todas maneras entonces si llegamos a perder esta yo creo que la pagamos a pensar ahora déjame a mí no si ayúdame sí 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 tírale eso tírale eso tírale eso tírale eso yo voy a tirar el cohete se lo juro se lo juro que iba a tirar el cohete pero me la verdad que me cagué si hubiera un poquito la poro guarda el exil por favor si hubiera un poquito de la que malo que es por es por básicamente que el emulador no me anda perfecto no me anda perfecto tengo y tira del vivi drago a estos esqueletos me van a fundir no marico voy a tirar el visito aquí vamos bueno sí 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 mira pero que viene pero que viene mira que bien mira que bien mira que bien mira que bien me gustó eso ahí nos tocó con unos rivales malo por dios es que esto es nuestro día va a tirar un tronco por ese tronco fue el más inútil de mi vida para alguien colocar algo que verga marico vamos a ver si se rindieron y aprovechamos para decir de algún infernal ya conectar que lo que me gustaría que conectar aunque sea un poquito la torre no inútil como a conectar conecta con la otra vez la cunita con el top obviamente no lo va a arribar de esta manera tu pega recién nueve citó dándole cuñazo ella este partida estos tres coronas te excitadísimo ella ya coloca tarde super tarde si se hace eso o no se pelo el gorro no tiene la carta regla de torneo pero me vale un pepino porque según emparejan entonces si nos emparejan con como lo menos un jugador como yo a mi nivel y un jugador como a nivel de mi hermano entonces mi hermano es el gordo entonces mirábamos ya 4 4 2 que obviamente si perdemos se nos va el caño estas tres partidas y es lo que tengo que comentar se apoyan o por más partidas de clash royale voy a subir todo lo que pese des desafío que que vengan no sé si subir la ver porque si juego la ver espera 3 jugando bastante ya que hay lag en el bluestar si no me anda 100% bien como debería entonces vamos a pasar de hablar pura pajita y vamos gordo el gorro está aprendiendo a jugar eso me gusta que no no basta licir a lo loco como yo antes hacía ok tenemos todo bien lo que muestra que tengo la carta regla de torneo y hacen el daño que deberían hacer entonces sólo estamos jugando contra un árabe y un no sé qué es eso parece obviamente el otro es asiático para donde vaya donde está el cohete cuyo cuyo se me quedó pegado hace el cohete creo que no sé si va a recolectar le da tiempo recolectar no recolectó una gotita pero de todas maneras no sé si salió rentable les digo por qué panda porque éste está diciendo así que se me voy a ir ganando en el bluestar de todas maneras para grabar algo mira esto este golem me lo voy a comer yo frito oro 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 fuera guardado para ponerlo atrás gordo 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 creo que va a pegar no no pego en torre gracias a dios no pego en torre miércoles chamo tú eres loco ramón miran acá hicimos un predio aquí con el ejercito de esqueletos que me gustó muchísimo el problema es que está muy infernal vamos a darlo vamos a asumir el daño de todas maneras lo que no si es que no hace un toque vamos a asumirlo no creo que nos hizo daño estoy por si me quedo callado es que estoy concentrado obviamente son partidas que se tienen que hay coño me la guía me la guía me la guía sí se me quedó la guía entonces si salga alguna unidad tarda para salir o simplemente se me queda pegó el ratón como que lo que está pasando ahorita es por eso hay para andar es malo bueno sí sí y no me fuera gustado que con esa bola de fuego le fuera dado a por favor buena 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 joda dale dale mata lo mata lo mató buenísimo este esto me gustó este mega caballero me gustó y luego no pegó no pegó no pegó no pegó vamos a un predio aquí de de lo que sea un predio me hable tanta verga todo hubo y ahí y no importa el sap esto esto va a ser creo que torre no casi todo recasito de todas maneras estamos a cohete gordo hay que defender hay que defender hay que defender están llorando el enemigo por mí que siga llorando no me va a apresurar a lanzar el cohete porque hace que lo tenemos cohete lo que tenemos que defender mamá estoy grabando es por eso lo que es la guía y ximo ya tiramos la agua en esta así que mira el mega caballero verdugo el caballero verdugo porque el que prácticamente me va a usar prácticamente de este no que me está causando más problema es el puto dragón infernal este que me está tocando y tiene un bichito esto un mago mira la agarraron con el pk pobrecito pk chamos pobrecito pk de mi amor pesca de mi vida bueno este tenemos un problema mayday tenemos un problema ok no no es un problema tan problema el problema que es problema bueno no pegue no pegue vamos vos no pegue no 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 defiende eso defiende que defiende que defiende que defiende que defiende ok ok me gustó me gustó gg bordo y ahorita me interrumpió mi mamá pero no importa no importa porque vamos bien vamos a esta última partida ya de todas maneras la idea no es que hay un desafío normal no llamo creo que el premio 20 por favor amele que tú el gigante y esto está bien para poner la regla de torneo ya he empezado a jugar el desafío que está muy bien que tengo unas 300 gemas que obviamente se le va a gastar en desafío sólo que ahorita en esta computadora no sé si yo si voy a ponerme a jugar desafío obviamente para grabar para el canal si lo voy a hacer pero así no sé pedimos otra y esta va a ser la última partida por el vídeo de hoy que vamos a jugar y es que las primeras tres me gustaron como fueron por otra pedí me gustaron como fueron pero lamentablemente que lo que iba a decir no se podrá porque lo grabé mal obviamente no no si lo grabé bien pero no sé qué le pasa que la acción no quiere capturar a lo que sería el class royal desde así y yo estoy capturando en la pantalla entonces vamos a ver qué tiene con esta princesa vamos a tirársela así por pero para ver qué tiene por mí que lo deje una hora y completo me vale tanto tanto mira me lo pone aquí muchísimo mejor muchísimo mejor vamos a hacer un espíritu de hielo que está bien me gustaría que tanquear ahí el mega caballero pero no no la es súper vital aquí que obviamente tenemos golem este el gole no me preocupa no tiene algo infernal no me preocupo pino dale para eso no es mi alarma porque estaba prácticamente temprano mira no tiene algo infernal esto es que en agua las que el dragón infernal me me da tanta rechera es porque bueno toma de la el único tanque que así que tenemos el mega caballero entonces ya lo que sé que está poco mira lo amará ya con la princesa lo que me encanta lo cual realmente ya usted estoy todos saben la definición de los vayas y que nosotros explique nosotros otro punto un rival que tiene toda la regla de torneo y el gordo no la tiene entonces va a ser una partida que si va a importar vamos a lanzar un bichito aquí para ver que nos dice que nos dice que no responde y por eso va a pegar aunque sea uno si no me vale super vale pegarle a la mosquetera por favor gordo buena 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 vamos a esperarnos vamos a esperarnos un dragón infernal algo infernal porque aquí esto es y valquiria buena buena gordo es si me gustó lo que tenemos cementerio el gordo tiene valquiria entonces no es algo que hay súper 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 así que estoy al cagado asustado no le tiramos a esa torre es que está súper bien vamos ahí voy a intentar bajarle lo máximo posible lo que sería la izquierda por si a la mosca se nos llega a complicar porque todo podemos cometerle todo puede crecer barril súper mal no importa mira esto aquí por favor por favor y por un pegador por un pk 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 por retránsese no explote en la torre con mucho más nuestro tono punto me gustó me gustó pero bueno 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 creo que le divinamos el minero buenísima valquiria y ahora este es la zona de acá yo no sé la parte de la que tiene la una infana tiene la una infana creo que está quedando este tiro el dragón infernal para otro lado yo creo que lo voy a hacer en plan de entretenimiento contarle hace tiempo contarle hace tiempo está súper bien este partido la vamos a ganar me gustó muchísimo no conectar el dragón infernal pero me vale no marico cuidado 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 no le da tiempo no le da tiempo pero casi 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 entonces chicos pero listos espero que les gusta este vídeo de class royal traeré prácticamente cualquier desafío que venga y no sé si la de no sé si la de voy a atraer porque obviamente este mazo que les vuelves les cuento les cuento poquito de mi mazo de la de este mazo subí este taba yo recuerden que era nivel 9 y estaba en arena 8 entonces estaba yo me quedé un tiempo en un minis arena porque no encontraron de jugar porque mi teléfono está súper lagueado y me puse a subir las cartas la subí este mismo más de aquí la subí muchísimo más muchísimo entonces cuando me cuando fui para la casa de un amigo me puse a jugar y subí desde el de este pase de arena 8 a arena 11 prácticamente nos ha pasado en la día y después la arena 10 me la comí y esta arena tengo que decirles que mi récord es de 5 para más sólo que gano pierdo gano pierdo y son partidas súper tensas que hay entonces me cuesta un poquito llegar a legendaria y cuando creo que cuando tenga una partida así creo que la voy a traer entonces pero que le gustó este vídeo periodito muchísimas gracias por verlo y nos vemos nos vemos en otro vídeo adiós